Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres grisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante, es que hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero, cruzadas, miradas Oír en tus vallos decir que te amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta mis manos por volverme loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la boca Quiero escucharte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado En mi cuerpo siempre Hermosa experiencia, tenerte a mi lado Claro que sí mi amor Para el chanito más caliente de América Te va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amar este diario Cuando estás conmigo Y no es coincidencia que el tiempo Cogiera de un par de uno Quiero disfrutar de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado Y que este momento se quede grabado En mi paracidante Tenemos la experiencia, tenerte a mi lado Y que este momento se quede grabado